Ven y disfruta Teco Anillo Ubicado a tan solo 10 kilómetros de Tecomancolima y por el nuevo anillo periférico podrás llegar más rápido desde la glorieta de los limones hasta la glorieta de los perritos de ahí por la carretera Teco Anillo donde podrás disfrutar de su malecón para disfrutar en familia sus playas pasear por el estero que guarda bellas imágenes a lo largo de su recorrido Cuando visites Teco Anillo te invitamos a conocer la enramada El Pescador que se encuentra ubicado cerca del malecón y a solo unos pasos de la playa con sombrillas a la orilla del mar para divertirte con toda tu familia Puedes degustar los mejores platillos de nuestro restaurante Contamos con estacionamiento privado Ven y disfruta de una estancia placentera en Enramada El Pescador Ven, te invitamos a conocerte Teco Anillo Disfruta Colima Ven, te invitamos a conocerte Teco Anillo Ven, te invitamos a conocerte El Pescador El Pescador El Pescador